Balance más que positivo del primer año de apertura del Palacio de Congresos del Toyo. A lo largo de 2012, este enclave ha acogido la celebración de 15 congresos, a los que se sumará el encuentro de ornitología que se celebrará el próximo fin de semana. Y es que cada vez hay más empresas del sector del turismo de congresos interesadas en la provincia de Almería. Prueba de ello, el millón y medio de euros que la localidad ha amasado con beneficios a lo largo de este ejercicio. Empezamos con el séptimo congreso de Veterinarios y Animales de Compañía. Hemos celebrado también una exposición monográfica, el Campeonato de Exposición Monográfica de Perros de Agua, congresos sobre agricultura intensiva, encuentros del Levante sobre Medio Ambiente, jornadas sobre la Unión Europea y el envejecimiento activo de las mujeres en el medio rural. Se ha celebrado el congreso regional del Partido Socialista Obrero Español, reunión de la comunidad selegalesa, congreso iberoamericano de municipalistas, encuentro vecinal de asociaciones de vecinos de Almería. El Congreso Nacional de Ornitología se va a llevar a cabo este fin de semana, dará comienzo el miércoles día 5 y terminará el domingo día 9. Actualmente el tollo es un enclave estratégico para el turismo de congresos. A esto hay que sumar la cercanía con el aeropuerto almeriense, el Parque Natural Cabo de Gata y las cerca de 1.500 plazas hoteleras con las que cuentan los establecimientos lindantes. A pesar de los tiempos de crisis, Almería aprende a hacerse un hueco en el panorama nacional e internacional de congresos.